En 1992, en multineonario magnético norteamericano, William P. Millonetti llevó a cabo junto con un equipo de expertos un rastreo a fondo en la zona donde tuvo lugar la masacre de Fortexas, situado en el desierto de Arizona, encontrando restos de lo que al parecer podría ser un ser extraterrestre y una piedra de forma esférica formada a la vez de oro y diamante, bautizada con el nombre de Oromante. Desde entonces, la seguridad se ha convertido para él y su equipo en algo sexivo en sus vidas. ¡Presci! ¡Presci, Venga va! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Presci! 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 ¡Esperdón, me acabo de sacar! que ahora mismo, ¿sabes? ¡Papá! ¡Yo quiero hacer eso, papá! ¡Yo quiero gorro! ¡Yo quiero gorro! ¡Yo quiero gorro para mí! Vale, vale, ahora lo recogemos. Es un síndrome de edad, o sea, no lo ha pasado. Señor Millonetti, mucho gusto en conocerle y en tener sus millones en nuestro banco. ¡Venga, la venga, la venga, la venga! ¡Venga, la venga! ¡Va pa' acá, va pa' acá! ¡Va pa' acá! ¡Va pa' acá! ¡Ay, ay! ¡Pasa que mira, mira! ¡Está todo vigilado! ¡Mira, aquello! ¡Aquello son unos perros gordos esos! ¡Mira, mira, ahí! ¡Mira, mira, ahí! ¡Mira, mira, ahí! ¡Mira, mira! ¡Eso es eromante, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Son los últimos restos del exterminator! Debes saber que en caso de fuego se activaría un material altamente explosivo y solo yo puedo desconectarlo. Ni se preocupe por eso, señor. Mi banco es el más seguro de toda la nación. Más seguro de toda la nación. Señor, ya vaya más jefe que he descubierto una cosa muy importante con los climáticos. ¡Ey! 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 ¡No vamos a hacer dinero! Es decir es que... ¿Qué? ¡Repítelo o no! ¡Que estamos operando! ¡Al ataque! ¡Vamos! 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 ¡Ostia que se me ha caído el coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo vamos al ataque! ¡Vamos! Oigan, esto es un área restringida. Les sugiero que vuelvan por donde han venido. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡No, no pasa nada! ¡Vosotros, cargados de aquella turma! ¡Venga, vamos! ¡Ven, que los tenemos en tres botes! ¡Eh, vosotros! ¡Vosotros de aquí! ¡Vosotros valeos conmigo! ¡Eh, vosotros! ¡Eh, la moto! ¡Que te hemos jodido otra vez la moto! ¡Vengamos la puta! ¡Vengamos la p... ¡Disparad! ¡Tengo que se mueva! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Venga! ¡Venga! ¡Parares ya! ¡Mato! ¡No, no, no, no! ¡Mijos de puta! ¡Han matado a fiesta! ¡Os voy a matar, cabrones! ¡Aquí voy a desear ahora! ¡Cabrones, cabrones! ¡Y eso que llevaba al casco! ¿Qué hay, a mi amena? ¡Cabrones, cabralopfas... ¡Ari, a mi amena! ¡Fusión, cabrones! ¡Mi Telesaq Khan! ¡Porを le endirlo! ¡Cabrones! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.